¿Qué tal amigos? En este video estaremos trabajando en este proyecto de tres colores, el cual haremos la aplicación en mojado y en seco. Empecemos con el proceso. Primero vamos a alinear nuestro vinilo. Empezaremos a cortar el color azul ya que será nuestra base. Vamos a alinearlo ya que es muy importante porque si no lo hacemos y se llega a mover en momentos de corte, vamos a echar a perder nuestro material. Este tipo de vinil es el que utilizamos normalmente para rotulados de autos, letreros para yarda, magnéticos y otros productos más. También lo hemos utilizado para paredes ya que es más permanente. Bien aquí ya terminó de cortar nuestro primer color, vamos a dividirlo para poder empezar con nuestro depilado. Y esta imagen que ven será nuestro segundo color, lo cual esta parte de diseño llevará muy poco material, como pueden ver. Bien, ahora enviamos nuestro diseño a corte. Y mientras nuestro plotter sigue trabajando, nosotros vamos a depilar nuestro primer color. Esta imagen es la original que nos envió nuestro cliente. Nosotros le hicimos unos pequeños cambios, el cliente estuvo de acuerdo y así es como va a quedar. Le agregamos estos pequeños cuadros como alineaciones para que en el momento de que tengamos que combinar los tres colores, nos queden perfectamente alineados. Y así es como va a quedar. Y como pueden ver, agregamos nuestras cajas de depilación, ya que es más fácil de hacer el depilado. Además de que también te evitas de que se te caiga el vinil encima de tu diseño y te lo arruine. O también de que se vengan letras, ya que si lo haces de una sola pieza se te pueden venir las letras y es más difícil que rescates cualquier parte de diseño que se te venga en él. Un consejo que le damos a nuestros clientes es que no agreguen mucha información a los magnetos ya que son pequeños. Y pues la gente no tiene tiempo de leer toda la información cuando vas en la carretera. Y el cual pues la letra se hace más pequeña, más delgada también y también pues uno batalla en el momento del depilado. Ahora seguimos con la parte de arriba y vamos a hacerle también con precaución, ya que se pueden venir nuestras registraciones. También esta parte de diseño tiene unas partes muy delgadas, el cual pudimos haberle modificado un poco más aquí. Hasta ahorita todo bien, no tenemos ningún problema como pueden ver, ya casi está terminado el diseño. Ya solo unos pequeños detalles aquí con cuidado para que no se nos vaya a venir y como pueden ver ha sido fácil con nuestra herramienta de punta. Y en esta parte de diseño, como pueden ver, los números son los que se vienen o los que nosotros le llamamos negativos. No sé cómo le llamen ustedes, pueden decirnos aquí en los comentarios. Seguimos cortando nuestro segundo color. Como pueden ver es una parte pequeña, ya que esta parte de diseño solo llevará poco material. Y la plotter que estamos utilizando es la Gravtec C6060 de 24 pulgadas. Aquí ya terminó de cortarlo, vamos a dividirlo y vamos a cortar nuestro tercer y último color. Como pueden ver aquí está maltratado. Este material lo utilizamos en un proyecto anterior y lo aventamos solamente en esta caja. Ahí guardamos todo lo que nos van sobrando y pues se maltratan. Pero la ventaja de esta máquina es que puedes aún reutilizarlos, aunque estén un poco maltratados. Lo que en una Camio 4 no los puedes utilizar. Esa es la ventaja de esta máquina. Como puedes ver lo cortas sin ningún problema. Vamos a seguir con el depilado de nuestro segundo color. Y como pueden ver también le agregamos lo que son las cajas de depilación. Como es costumbre. Además de que se facilita más el depilado. Aunque las letras de aquí no son muy pequeñas. Pero de todos modos hay que tener cuidado porque se pueden venir. Solo unos cuantos detalles más y terminamos nuestro segundo color. Y con esta herramienta de punta, con cuidado le quitamos los pequeños detalles que le faltan. Ahora tomamos las medidas de nuestro magneto. Vamos a cortarlos al tamaño que nos pidió nuestro cliente. Y con nuestra regla hacemos el corte para que no nos quede chueco. Y el tipo de magneto que estamos utilizando es el Magno Magnetic. Y recuerda amigo que puedes conseguir tus materiales y tus herramientas a través de nuestros enlaces. Gracias por todo tu apoyo. Ya terminamos con el depilado. Ahora vamos a poner el papel transfer a nuestro vinil. Vamos a asegurar nuestro papel primero al escritorio para que no se nos mueva. Y el tipo de transfer que vamos a utilizar es el R-Tape Clear Choice AT75.1. Y ya que tenemos más ayuda vamos a aprovecharlo. Pero recuerda que si tú trabajas solo puedes utilizar el rodillo de aplicación. Y como lo hemos mostrado en otros videos puedes hacer más fácil la aplicación de papel transfer a tu vinil. Y con un poco de presión con nuestra espátula tratamos de sacarle todo el aire posible evitando que le queden burbujas de aire. Ahora vamos con el segundo color. También vamos a ponerle el papel transfer. Y de la misma manera le sacamos todo el aire posible evitando que le queden burbujas de aire. Poniendo un poco de presión a nuestra espátula. Y por lo complicado y arriesgado que es ponerle el papel transfer a este vinil vamos a hacerlo entre dos para que no nos quede mal. Así. Ahora le sacamos las burbujas de aire y listo. Ahora vamos a tomar medidas para alinear nuestro diseño y evitar que nos quede disparejo. Ya lo hemos alineado. Ahora vamos a pegarlo a nuestro magneto. Vamos a utilizar nuestra navaja de corte para evitar dañar el imán. Y también para que no deje residuos de papel como si lo hace con las tijeras y evitar que se pegue a nuestro vinilo. En este color vamos a hacer la aplicación en seco. Y como pueden ver así como lo está haciendo Luis de lado a lado. Hemos visto que deja mejores resultados ya que evita que le queden burbujas de aire. Ahora vamos con la segunda mitad y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacerlo en aplicación en seco. De igual manera vamos a hacerle de lado a lado para sacarle todo el aire posible. Ya vamos a retirar el papel transfer. Vamos a hacerlo con cuidado porque en ocasiones se pueden venir las letras. El problema es cuando se te rompe una letra y se te echa a perder el producto. Así con cuidado como lo está haciendo Saúl y Luis ya que este transfer es un poco agresivo. Perfecto, ya quedó nuestra primera parte. Ahora seguimos con el segundo color. Dividimos nuestro diseño para colocarlo. Aquí la aplicación la haremos en mojado. Vamos a agregarle nuestra solución Rapidag. Vamos a esprayarle bien ya que no afecta para nada. No le afecta ni al vinil ni al material. Vamos a utilizar nuestras registraciones o nuestras alineaciones. En todo caso lo estamos haciendo con la aplicación en mojado y se puede reposicionar. De eso no hay problema. Con nuestra espátula le sacamos todo el líquido posible. No tomará muchos segundos para que podamos quitarle ya lo que es el transfer. Y como pueden ver tomó unos cuantos segundos nada más. Ya se le puede retirar el papel transfer sin ningún problema. En todo caso que se viniera alguna letra no hay problema. Le podemos regresar y se pegan. Ya vamos a colocar nuestra última parte del diseño. Y vamos a hacerlo en mojado también. Vamos a apoyarnos con nuestras alineaciones para que nos queden parejos. Y de la misma manera con nuestra espátula sacamos todo el líquido posible. Y en cuestión de segundos ya podremos retirar nuestro transfer. Amigos y este es el resultado final. Como pueden ver quedó muy bonito. El diseño está muy padre. Y pues tú también puedes hacerlo. No importa que no tengas ayuda. Solo necesitas el equipo necesario. Y las herramientas adecuadas también. Amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Y activar las notificaciones para que les avisen cuando subamos otro video. Y si quieres apoyar nuestro contenido suscribiéndote a nuestras membresías. Puedes hacerlo donde dice Join. Y aquí contamos con tres niveles. Lo que es el básico estimador de Stickers y el Premium. Los precios son recurrentes pero puedes cancelarlo en cualquier momento. Muchas gracias amigos por todo su apoyo y nos vemos para la próxima.